La vuelve, después abrí para que pase la fe. No, ellos lo que quieren decir. No, gente ahí no. No, no, no. Ayer por lo menos no va a quedar más de aquí. Se pone unos de aves por ahí. Sal a la hora. La fuente del salón con el bergurín. ¿Qué tal te va tirando del señor? El calvo está de aquí. El 17 de la rutina. Ahorra de noche, no se ve, pero se ve. Ahorra de noche, no se ve. Ahorra de noche, no se ve. Ahorra de noche, no se ve. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!